El libro sin plumas de Woody Allen sobre el amor Es mejor ser amante que ser amado Ninguna de las dos cosas si tu índice de colesterol sobrepasa de 600 Por amor, naturalmente entiendo el amor romántico El amor entre el hombre y la mujer Antes que el que existe entre madre e hijo O entre un niño y su perro O entre dos jefes de personal Lo asombroso es que cuando uno está enamorado Experimente un impulso de cantar Hay que resistirlo a toda costa Y debe procurarse también Que el macho ardiente no recite las letras de las canciones Ser amado, ciertamente Es distinto de ser admirado Como se puede admirar a uno de lejos Pero para amar realmente a alguien Resulta esencial Estar en la misma habitación Con la persona Abrazándose debajo de las sábanas Para ser un amante realmente bueno Por lo tanto Uno tiene que ser fuerte Y sin embargo, suave Fuerte hasta qué punto Supongo que con ser capaz de levantar 20 kilos Basta Téngase presente también Que para el amante La amada es siempre El más bello objeto imaginable Si bien para un extraño Resultará indistinguible De cualquier variedad de salmónidos La belleza está en el ojo Del observador En el caso de que el observador Sea corto de vista Deberá preguntar la persona más cercana ¿Qué chicas son bien parecidas? De hecho Las más lindas Resultan casi siempre Las más aburridas Y ese es el porqué De que ciertas personas No crean en Dios Las alegrías del amor Solo un instante duran Cantó el trovador Pero las penas del amor Siempre perduran Esta fue Casi una canción del verano Pero la melodía Se parece demasiado A la de Yankee Doodle Dandy